Dos ciudadanos de origen chileno resultaron lesionados el lunes por la tarde, cuando a causa al parecer de la velocidad inmoderada, el vehículo donde viajaban se impactó contra una camioneta tipo panel y luego se salió del pavimento, esto en la carretera nacional México-Laredo, a la altura de la curva del Matalote. El accidente sucedió alrededor de las 5.50 de la tarde, de acuerdo al reporte hecho a los cuerpos de auxilio. Los lesionados se identificaron como Andrés Martodel Hidalgo, de 36 años de edad, procedente de Santiago de Chile, el cual resultó con dolor cervical y torácico, además de contusiones en la pierna izquierda. Así como Maximiliano Ángulo Herrera, de 23 años de edad, radicado también en Santiago de Chile, el cual presentó una contusión en la mano derecha y rótula derecha, ambos fueron trasladados a un sanatorio particular. Los dos extranjeros regresaban de la Huasteca y se dirigían a Ciudad Valles a bordo de un auto Chevrolet Aveo de color gris, pero al llegar a este punto, presuntamente por la velocidad, el tripulante se descontroló y después de dar dos vueltas, se proyectó contra una camioneta Chrysler Town Country de color blanco y se salió del pavimento quedando sobre el acotamiento. Tras el reporte del accidente, corporaciones de auxilio como la Cruz Roja y la Policía Federal acudieron al lugar para auxiliar a los lesionados y tomar conocimiento del hecho.